Y aquí está René Delgado. ¿Cómo está René? Bien, querido Pascal, saludándote y saludando a los radioescuchas. Y refiriéndome, Pascal, a la decisión de solicitar la aprehensión del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de hecho ya la captura en España del empresario propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancilla, por las presuntas irregularidades en la operación de venta y compra, venta por parte de Altos Hornos y compra por parte de Pemex, de la planta chatarra, porque eso es lo que compraron, la planta chatarra de agronitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz. Me parece que el hecho es plausible, Pascal. Y de tener un desenlace exitoso el asunto, que por fuerza significaría castigar naturalmente a esos dos y a probables otros implicados en la operación, marcaría un punto a favor del combate a la corrupción, pero sobre todo, Pascal, sobre todo, del combate a la impunidad, porque a veces se dice que todo es producto y causa de la corrupción, pero a veces creo que hay corrupción por los niveles de impunidad que traemos. Y en ese sentido, Pascal, visto el Estado que guardan muchas obras de infraestructura, más las que se requieren realizar, más la falta de recursos vista en la dureza de los recortes que estamos viendo que se están aplicando, y además de la pobreza que afecta prácticamente a la mitad de la población, pensar en castigar una operación por 273 millones de dólares, que luego en el supuesto afán de echar a andar la chatarra, como decía, alcanzó 800 millones de dólares, pues ese es un brutal daño al erario nacional y es a la vez un respiro frente al cinismo y la ostentación de la que hacen gala y festejan muchos de los beneficiarios de la corrupción. Es decir, como no hay un franco repudio a esta, a veces los vemos como hacen ostentación de lo que se robaron, Pascal, de lo que se llevaron. Y en ese sentido es donde cobra enorme importancia la pulcritud del trabajo que habrán de estar desarrollando, que de hecho han desarrollado y deberán continuar desarrollando, tanto el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, así como por parte del Fiscal General de Justicia, Alejandro Gertz Manero, para que no vaya a haber algún resquicio por el cual puedan evadir, por lo pronto, este Ancira y Lozoya, el brazo de la justicia. Se juega bastante, ¿no? Digamos, en imagen, yo sé que la Fiscalía es formalmente un ente autónomo y así lo ha subradio varias veces el presidente López Obrador, pero en general la lucha contra la corrupción, creo que la seriedad de la lucha está dependiendo del resultado de este caso. Eso es, es decir, todo el mundo habla de que, bueno, pues le da puntos de nuevo al gobierno, no necesariamente se hace la separación que tú bien haces de la autonomía y la independencia, pero que el acto le da de nuevo puntos y aire al gobierno del presidente López Obrador, sí, siempre y cuando de salida no se vaya a disolver el caso. Dame tu opinión sobre algo. El presidente ayer hacía mucho énfasis en que este no era un caso nuevo, que era un caso que venía de atrás y volvió a referirse a su propuesta de punto final. Así es. ¿Por qué tanto énfasis en decir que este es un caso que él no inició, que su gobierno no inició, que no se inició en su periodo, sino que viene de atrás? Porque él estableció poco antes incluso de la propia elección que desarrollaría una política de punto final frente a la corrupción y de ahí acuñó esta frase que es muy socorrida, donde señala que lo de él no es la venganza, porque a su parecer meterse a indagar la corrupción a vida te empantana en el pasado y no te permite ver hacia el futuro. Pero establecido esto, también señaló que ello no significaría que los procesos que estuvieran abiertos los habría de suspender. Eso es lo que en el fondo... Ahora, pero el problema es que uno puede decir política de punto final, pero con toda la investidura que tiene, él no es nadie, ni para suspender procesos abiertos, ni para dejar de abrir aquellos que fuese necesario. Pero la postura de él es, no quiero ver hacia atrás, yo quiero ver hacia adelante, a excepción de aquellos procesos que ya hubieran tenido inicio. Interesante para un hombre que con mucha frecuencia está hablando del pasado, ¿no? Claro, pero lo que él hace frecuentemente es exhibir, y estas son palabras de él, el cochinero que le dejaron, pero no proceder contra quienes dejaron ese cochinero. Que es un recurso, a mí en lo personal no me acaba, me parece que tendría que haber una definición, de hecho, tendría que haber una ley, como ocurrió en los países sudamericanos, ley de punto final, para que esté encuadrada en una legislación. Ahora, el hecho cierto es que de este asunto lo venimos sabiendo prácticamente desde que se llevó a cabo la operación, 2014, y lo cierto también es que incluso si tiene derrames o vínculos con los sobornos de Odebrecht, cuando se fue el anterior, iba a decir fiscal, entonces era procurador, Raúl Cervantes, 20 de octubre de 2017. Él dejó dicho que estaba ya la carpeta lista para consignarse ante un juez, después vino el encargado de la Procuraduría, que nunca fue procurador, Alberto Elías Beltrán, y resultó que se utilizó la Procuraduría para golpear a Ricardo Anaya, pero no para consignar un supuesto expediente que estaba listo para ello. Entonces, aquí lo que tú estás planteando es interesante porque el hoy fiscal Alejandro Gertz dice que esto deriva de una nueva indagatoria que habrían abierto en marzo. Quiero yo suponer que como el caso tenía antecedentes... Con la presentación por parte de Pemex y la denuncia. Así es, así es. Pero como tenía antecedentes en una carpeta que no se acababa de integrar, y ahí es que se justifica que está en el marco de lo que el propio jefe del Ejecutivo había dicho sobre el respecto. Pero ahora... Pero esos matices son muy interesantes. Sí, sí. Ahora, aquí lo interesante, Pascal, es el hecho de la estrategia que está dejando ver la defensa de Emilio Lozoya. Porque él de inmediato dice, a ver, este tipo de operaciones no los hace uno solito, hay un consejo de administración y yo voy a hacer desfilar frente al Ministerio Público a quienes autorizaron o no esa compra-venta. Incluso el propio expresidente Peña. Incluso el propio expresidente Peña, que no forma parte del consejo. El consejo no, pero... Pero, digo, ahí está el señor Videgaray, que también se le señalaba como un hombre que sabía de lo que había ocurrido en esta planta. Él sí parte del consejo, como el juez se sabe de la Hacienda. Ahora, ese es un derrame, Pascal, que podría, y si en efecto, pero eso ya es mera especulación, se demostrara que buena parte de ese dinero fue a dar a la campaña electoral del PRI, el otro derrame va a ser si vamos a poder seguir negociando en el Congreso o no, con un partido que se va a sentir lastimado en su muy rara dignidad, en su muy raro orgullo y dignidad. Pero, por lo pronto, Pascal, me parece que sí, era un caso muy emblemático, que data, bueno, de hace cinco años y que finalmente está ahora ahí en vías de ser desahogado. Vamos a ver qué ocurre, pero no deja de ser interesante que por una vez veamos que se intenta tapar en el sentido de contener, frenar la impunidad. Gracias, René. A ti.